Ok, mis amigos, estamos acá en la definición del Drifting, Mario Bremes está en estos momentos enfrentando a David Sánchez. Se viene Mario, vamos a ver qué es lo que pasa. En solitario parece que no hay contrincante, calentamiento. Izquierda bien, inicia transición hacia la derecha. Muy bien el ataque. De izquierda a derecha, haciendo su transición, el calentamiento ahora de David Sánchez. AE86, Motol SR20TET. Duerme totalmente bien de un sector al otro. Para terminar su pasada de calentamiento. Viene Daniel Giroz en su calentamiento. De estas llaves finales de Drift. Derrape fuerte, bonito, extenso hacia la izquierda. Comienza transición a derecha. Vuelve a la izquierda. Termina en derecha. Muy bien por Daniel Giroz. Que pasa en ángulo perfecto al Clipping Point. Se viene McCoy. Michael Soho. En el vehículo multicolor, lo cruza bastante bien, pero se fue demasiado cruzado. Y este le evita entrar con buena velocidad. Al terminar la izquierda, comienza en transferencia hacia la derecha. McCoy. Soho. Tuvo problemitas en clasificación. Se salió anduvo por el zacate. Hasta llegó a tocar los neumáticos de protección. Ahí vamos a ver el problema que tuvo. Cuando se viene Daniel Giroz y Soho. Soho persigue. Giroz lidera. Entrando en Drift ambos pilotos. Llega bien. Izquierda. Soho lo pierde. Vuelve a tratar de controlarlo, pero ahora se va un poquito pasado. Mejor conducción de Giroz en esta ocasión. Soho intenta recuperarse con buenos derrapes a la izquierda y a la derecha. Se termina la primer pasada. Tuvo falta McCoy. Perdió el Drift. Y al primer Clipping Point le dio. Vamos a ver. Ahí es donde se viene. Y bota el Clipping Point. Es una falta leve, pero falta al fin. Cosa que no tuvo Giroz. Ahora se intercambian la situación. Invertidos totalmente. El que lidera es Soho. Michael Soho. Y el que persigue es Daniel Giroz. Quiroz ingresando con izquierda. Bien. Perfecto. Perfecto. Larga. Y extensa. Viene la transferencia hacia la derecha. Lo hace muy bien a ambos pilotos. Soho se recupera luego de la primer pasada. Donde estuvo Giroz. Donde estuvo Giroz. Muy bien. Sin embargo termina y también termina Giroz. Sin falta alguna. Por lo menos es lo que observamos. Viene Mario Brenes enfrentando a David Sánchez. Berenes, el campeón. Viene liderando. Sánchez persigue. Buena. Y extensa. Y en buen control. Mario Brenes. Sánchez lo pierde un poquitito. Logra recuperarse. El poder. Del Supra. Es determinante. Y evidente. Sin embargo. Buen trabajo. El de David Sánchez. Vamos a invertir la situación ahora. Y el que va a liderar va a ser Sánchez. Y el que persigue. Mario Brenes. Problemática que va a tener Brenes. Su vehículo es mucho más potente que el de Sánchez. Así que tiene que darle un margen bastante mayor. Para no alcanzarlo en pleno derrape. Viene Sánchez. Viene Brenes. Vienen juntos. Brenes se lleva el clipping point. Y eso es lo que decíamos. El problema del exceso de poder que tiene ese Supra. Pero magistralmente infalible. Mario Brenes. Termina su recorrido. Y Sánchez. Digno rival. Ahí vemos la repetición. Este pequeño fallo que tiene Brenes. Ahí el toquecito bien cerca. Van cruzados totalmente. Ahí tiene que desacelerar Brenes. Y volver a acelerar violentamente para que la transición sea completa hacia la derecha. Viene desempate. Porque uno positivo por bando. Brenes al frente. Sánchez persigue. Entrando perfectamente en drift. Sánchez lo perdió al inicio. Pero logró recuperarlo. Brenes lo hace perfectamente. Y Sánchez se va. Se entrompa. Y pierde el vehículo. Pierde la pasada. Gana Mario Brenes. Gana Mario Brenes. Ahí lo pierde. Se va demasiado de atrás. La cola se lo lleva. Y lo entrompa. Haciéndole perder su pasada. Bueno, una vez más. No, no sale Brenes. Sale Sánchez solamente. Buen trabajo ahora sí en solitario. Para David Sánchez. En el AE86. La Haci. Mario Brenes. Listos. Ultimando detalle. Los jueces. Se vinieron. Ahora es Sánchez el que está liderando. Brenes el que persigue. Con la problemática. Antes comentada. Del exceso de poder. Que tiene el Supra. Y tiene que desacelerar. Para impedir. Sin embargo. Lo lleva cruzado. Ahí pierden el drift. El líder perdió el drift. Y obliga a Mario Brenes. A también perderlo. Mario ya había tocado el clipping point. Ahí viene. Pasa Sánchez. Brenes se lleva el clipping point. Falta leve. Y aquí se ve donde pierde totalmente la velocidad Sánchez. Esto hace que Brenes tenga que desistir de seguir en pleno derrape para no impactarlo. Viene McCoy. Michael Soho. Número 88. Contra Lachi. De Sánchez. Se vinieron. Soho entra en drift. Sánchez lo hace muy bien. Pierde un poquito. El derrape Michael. Sánchez se mantiene. Transición a la derecha. Transición a la izquierda. Estamos. En una muy buena demostración de conducción de Michael Soho. Vemos donde viene Sánchez cruzado. Soho sin embargo viene en línea recta. Ya no va cruzado su vehículo. Esto le da un punto extra a Sánchez. Viene Sánchez liderando. Soho persiguiendo. Es lo que tenemos en estos momentos. En el drifting. Marco. En la tercera fecha del Motor Show. Matul. El lubricante europeo de alto rendimiento. Transición a la derecha. Bien tomado por Sánchez. También por McCoy. Cerrando muy bien. Los jueces tomando apuntes. Los necesarios. Lidera la Hachi. Ahí los tenemos. Perfectamente. Listos. Listos. Para seguir. En llave. De clasificación. Vamos a ver. Hay un pequeño problema. En el vehículo de McCoy. Hay humo saliendo. Debajo del capó. Revisando. Ahí los señores. De la asociación. De drifting. Puesto de lotería. McCoy. Viene Sánchez. Ingresando en buen drift. McCoy lo hace extenso. Bien. Hacia la izquierda. Ahora. Comienza su transición a la derecha. Bien por McCoy. También Sánchez. Se desenvuelve bien. Y termina en una pasada limpia ambos. Viene McCoy adelante ahora. Viene McCoy. Viene McCoy. buen trabajo el de David Sánchez McCoy imponiendo sus dotes de buena conducción que le deparan una muy buena clasificación provisionalmente viene Mario Parenes hablando con él nos hablaba de 120 kilómetros por hora más o menos es la velocidad óptima para entrar en drift a la primer curva exactamente viene Daniel Quiroz Mario Parenes lo obliga a derraparse y perder el drift se fue encima por completo Daniel Quiroz termina su participación con un positivo sobre Mario Parenes va a haber una escuela de drift ya tienen un vehículo totalmente preparado ahí vemos donde pierde por completo el derrape Mario Parenes habría que hablar con Mario Parenes a cualquier interesado en ingresar a esta escuela de drift viene Parenes al frente Quiroz persigue hace perfecto desacelera bien cruzado vuelve a acelerar su poder le de le ayuda a tener esta bonita actuación de parte de Mario Parenes esta técnica se llevaron se llevaron un clipping point uno para cada uno así que la situación anda pareja en este sector vemos a Mario de Mario que se lleva al clipping point vamos a ver vamos a ver que determinan los jueces en estos momentos debidamente alineados Mario Parenes Daniel Quiroz S13 motor SR20DT motor que utilizan la mayoría de los muchachos de drifting excepto Mario Parenes que en su sufra monta un 2JZGTE se vienen en despedida derrape fuerte hacia un lado evitan el contacto y no pudo lamentablemente Sánchez no pudo evitar el contacto sobre Michael McCoy Soho vamos a ver aquí en la reiteración se va el derrape lo pierde primero Mario Parenes lo pierde McCoy y se va Sánchez de lado en estos momentos el golpecito quedó llega el guardabarro trasero derecho Noah no tenemos resultados hasta el momento cuando seguimos viendo los mejores momentos de esta última acción donde pierde Daniel Quiroz también lo pierde Mario Parenes no acelera y esto hace que McCoy que venía cruzado quita totalmente la aceleración y no también que venía cruzado Sánchez no puede evitar el contacto nosotros vamos a un corte ya venimos con más acá en el hit definitorio del super turismo vamos a un corte vamos a un corte